Juan Osorio afirma que contrataría a Eleazar Gómez, pues asegura que el actor ya aprendió su lección. Tal parece que Juan Osorio volvió a causar polémica, esto luego de defender a Eleazar Gómez, así como defendió a la actriz Livia Brito, al asegurar que ambos ya fueron juzgados y que a él no le toca opinar sobre la vida personal o escándalos de los actores. Incluso el productor aseguró que no dudaría en contratarlos nuevamente si es que tiene el perfil que él requiere para un personaje. Esta es una carrera, una profesión y decía un gran maestro que yo tuve, al actor no se le contrata hasta que se le necesita. Si hay un personaje que lo tenga que hacer Eleazar Gómez, yo no puedo meterme en ese aspecto. Creo que esa experiencia le sirvió muy bien, aprendió como todos, que aprendemos de los tropiezos y le va a servir mucho. Yo no soy nadie para poner en tela de juicio, yo le doy su lugar a cada quien. Los dos tienen derecho, pero la justicia ya hizo su trabajo, él ya pagó las consecuencias y ella ya tuvo respuesta a su demanda, expresó el productor de Televisa. Por otra parte, y como se ha rumorado recientemente si Juan Osorio tiene una novia 20 añera, esto luego de que la revista TV notas publicara algunas imágenes en donde el productor de telenovelas fue captado con la actriz Eva Daniel en su vehículo. Supuestamente viajaban por la carretera con dirección a Cuernavaca. Sin embargo, el productor expresó, tengo unos años estando tranquilo y dedicado a la novela y efectivamente yo salí a comer porque es una actriz que me cae muy bien, uno tiene que ser caballeroso, ella hizo un casting y no se quedó, pero trabajó mucho en el casting y no se quedó en la telenovela, en un personaje, pero le dije no te preocupes, vamos a ver cómo le hacemos para compensar, pero uno debe tener el respeto por una dama y por una mujer. Sin embargo, el productor de Televisa más adelante negó tener una relación con la actriz. Ella es una jovencita, Dios quiera que me haga el milagro, es una mujer guapa, inteligente y joven, pero para este viejo imagínate, bromeó Juan Osorio en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Durante la entrevista Juan Osorio se deshizo en halagos para la actriz Eva Daniel y aseguró que si la actriz está en la búsqueda de alguien con las tres Fs, él cumple perfectamente con ellas, feo, fuerte y formal. Ella es una mujer muy guapa, inteligente y que busca un hombre trabajador y si es con las tres Fs, fuerte, formal y feo, las cumplo, expresó el papá de Emilio Marcos, quien además aseguró que como él no es guapo, debe esforzarse por ser un conquistador de mujeres. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video.